RL Producciones presenta El primer megafiestón del 2017 Porque Culiacca se merece lo mejor Y en el mejor local Internacional Balanza Folclórica Las estrellas más grandes del folclor y la cumbia Por primera vez llega El gran choque de Chelera La Internacional Reina Chelera Quítame la vida, cortame la pena La Princesa Coyina Gisela Lavador Vente a la Reina Chelera del Sur La cerveza que yo tomo, salud, salud Marisol Cabrero Será un choque inolvitable Y como jurado El grupo más completo Génesis ¡Sí! Corazón, corazón ¡Génesis! De Josué Jurado La única voz del sentir Jolandita y bon ¡Ayuda! Con su música que llega al corazón Hubo Pampacoica ¡Wilper Cala! Y su grupo ¡La Roca! ¡Qué casualidad! La cumbia norteña Con su orquesta Dulce corazón ¡Banda azul! ¡De Felipe Ramos! ¡Los hermanos Estrada! La primera voz de ¡Juventud Coaza! ¡Auroita González! ¡Muchos artistas más! Hablan platos típicos ¡Fontasía en el cielo! ¡Seguridad garantizada! ¡Las mujeres lo pagan hasta las 6 de la tarde! ¡Desde las 11 de la mañana! ¡A 4 de la tarde! ¡La entrada es totalmente gratis! Además, estaremos ofreciendo una moto entre nuestros asistentes Será un evento sin competencia Además, las primeras 100 personas tendrán su cerveza gratis Será este domingo primero ¡Primero de enero! ¡Este las 11 de la mañana! ¡En el local más adecuado! ¡Internacional Balanza Folclórica! ¡Salida Huancané! ¡Detrás del ex Grifo Volante! ¡La mejor fiesta de año nuevo! ¡Solo en Internacional! ¡Balanza! ¡Balanza Folclórica! ¡Garantiza! ¡No hay San Navarro Producciones! ¡Te esperamos!